Si toda esa gente cubana que tú te encuentras en las redes sociales, que son unos fieras, unos bárbaros, unos leones, solamente el 5% lo hubiera hecho en Cuba, hace mucho rato se hubiera acabado la dictadura. Hoy quiero hablar de Cuba y los cubanos. Bueno, porque a mí me llama mucho la atención, de siempre, no de ahora, me llama mucho la atención, la cantidad de cubanos fieras, leones, salvajes, anticomunistas, contrarrevolucionarios, todo lo que usted quiera en contra de la dictadura que usted se encuentra en las redes sociales. Y yo siempre me he preguntado, toda esta fiera, todos estos leones, todos estos salvajes, todos estos anticomunistas, ¿dónde estaban en Cuba? ¿Dónde estaban en Cuba? Porque yo vivía hasta los veintitantos años en Cuba y te lo juro que yo no los vi, yo no los vi. No quiere decir que muchos de ellos no estaban descontentos dentro de Cuba, pero lo único que hacían era quejarse. Ninguno o muy pocos de ellos, para no ser absolutos, ninguno, no quiero ser absolutos, porque pudiera ser absolutos, pero no los voy a hacer porque siempre va a salir uno por ahí. Y no, yo sí, porque mira, yo, ah, ok, está bien, tú sí, pero te das cuenta que el 99.9, de los que son unos fieras, unos leones, unos caballos, unos salvajes, unos acaban con todo, en Cuba no eran así. Y no es el problema que lo sean, porque está bien que lo sean, el problema es que se dediquen a señalar, después que cruzaron el Jordán, ¿no sabes? Yo le llamo Jordán al estrecho de la Florida, ¿tú sabes? Jordán, donde tú vas allá por allá, por el Medio Oriente, por allá, y te he hecho un bañito, y vas y está bautizado, ¿tú sabes? Jordán. O sea, los cubanos, después que pasan el estrecho de la Florida, ya se convierten en todo lo que nunca fueron, en la gran mayoría de los casos. Y yo veo mucha gente que juzga, y señala, y son los jueces, de lo que se tiene que hacer, de lo que no se tiene que hacer, de cómo se debe hacer, de cómo no se debe hacer. Pero en la mayoría de los casos de ellos mismos, jamás hicieron nada. Dentro de Cuba, jamás hicieron nada. Como si te dije, quejarse algunos de ellos. Y a mí siempre eso me ha llamado la atención. Y como yo, como yo no soy parte de su grupo, porque yo soy una persona que siempre voy contra la corriente, muchas de esas mismas personas me juzgan a mí, y me dicen a mí, que si yo, que si. Yo siempre lo he dicho, yo no hice nada extremadamente relevante en Cuba, pero tan siquiera hice algo. Puse carteles. O sea, me quejé, como todos ellos, pero aparte de eso, di un paso, un paso más. Puse carteles. Pusimos carteles. Éramos un grupito. Pusimos carteles, tan siquiera. Nos volvimos por un tiempo contestadario, creábamos problemas. Yo siempre lo he dicho. No era yo solo, éramos un pequeño grupito. Lo que ustedes vieron hacer a Michael Osorbo, a toda esa gente que se discutían, se fajaban con la policía. Nosotros eso lo hicimos por allá en los años 90. Pero imagínate, en aquella época no había cámara, no había video, no había fotos, no había nada. O sea, nosotros, el grupo que éramos los Michael Osorbo de aquella época, o los del otro muchacho que está preso, discutíamos con la policía, nos formábamos líos con la policía. Y yo digo, cabrero, y mucha gente que yo veo hoy en día, que unos los conozco, que yo los veo, y yo digo, pero si tú me viste a mí, tú me viste a mi grupito, dando candanga. Y yo no te vi sumarte. Yo no te vi. O sea, porque tan siquiera hoy por lo menos firman y lo ponen en las redes. En aquella época no había ni... Eran así, mira, que ahí están locos. Esta gente está locos, eso lo van a dar presos. A esa gente se van a buscar unos bastonazos. Venga, le dieron un bastonazo. Coño, se lo llevaron presos. Ah, sí, sí, dale. Menos mal, porque estaban formando un lío aquí, estaban poniendo esto malo, y nosotros queremos esto tranquilito aquí. Sí, eso es lo que hacía la gente. Cuando nosotros poníamos eso malo, nos llevaban presos, y formábamos candanga, y abajo de la dictadura, y llámame a Carlos Revinchón, que es el de Villamarito. O sea, formábamos tremendos perras candanga, después que salimos de prisión. Y yo veo que hoy en día aquí, la gente juzga, la gente... Usted tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Ustedes tienen el derecho de hacer lo que le da la gana. Pero yo también tengo el derecho de opinar de lo que me dé la gana también, y opinar de ustedes. Que si hay gente, hay gente inmoral, si hay gente inmoral, son los cubanos. Los cubanos siempre andamos buscando que alguien nos resuelva nuestro problema. Ahora estamos poniendo nuestra fe en el pueblo venezolano, para que el pueblo venezolano tumbe a Maduro, para que poncaran bolas. No haya petróleo, no haya esto, no haya lo otro, y la dictadura implosione. ¿Pero nosotros qué vamos a hacer? Nada. Sí, nada. Esperar que el pueblo venezolano ponga un tongón de muertos, quejarnos, apoyarlo, darle todo nuestro apoyo. Pero nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a seguir aquí quejándonos. Ah, y reaccionando a todo lo que dice la dictadura. Y si no eres trompista republicano, que odia a los Estados Unidos, eres un comunista, que apoya la dictadura, porque eres demócrata, y bla, 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 bla. Yo, esto es un chocón. Por eso yo, por eso, yo soy como soy. Soy como soy, pues de verdad a mí. Usted, usted que me está mirando. Usted que me está mirando, que detesta mi contenido. Pero me mira. ¿Qué hiciste en común? Quejarte. Aquí también te estás quejando igual. y no has hecho nada probablemente tienes la opción hasta de poder votar y ni votas porque no estás para ese lío porque en definitiva el voto no resuelve ningún problema porque te metes toda la muela a eso porque sabemos bien que te hiciste mucho de ustedes y siendo ciudadanos norteamericanos con el único objetivo de traer a tu esposa de traer a tu hijo de traer a tu mamita de ya no porque verdaderamente tú añoras y amas y a este país y quieres ser parte del sistema norteamericano a mí no me vengan con esa historia porque yo mil veces yo llevo en esto mil años yo llevo mil años recomendándole a la gente que sea ciudadano que vaya a votar y la mayoría de la gente hoy en día no tanto hoy en día no tanto hoy en día la gente está muy politizada pero por mucho tiempo cuando tú le decías ahí tú votas me decían esto es para eso eso no sirve para nada la política no sirve para nada lo mío fue lo mío fue para quitarme el pasaporte de encima y para poder viajar a donde yo quiera y para poder traer a mi esposa a mi chamaca o a mi mamá o a mi papá ya eso es una realidad hoy en día no se ve tanto porque hoy en día estamos demasiado politizados pero hace 7, 8, 9, 10 años atrás ese era el pan nuestro de cada día de los que hoy son unos patriotas que votan y son ciudadanos norteamericanos hace 25 años pero en 25 años han votado en las elecciones en las de Trump y en las de Trump y en las de Trump para acá porque no se metían en política no estaban para eso no le importaba eso porque eso era eso lo de ellos era el reggaetón ir a Cuba yo no tengo ningún problema con que quiera ir a Cuba que quiera ir a su familia que le mande dinero o sea no a mi no me metan en esa obería no 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 usted haga lo que estime conveniente usted puede hacer lo que estime conveniente pero yo puedo hacer este tipo de quejas y lo que a mi me dé la gana también yo no restringo a nadie a lo que esté y me comento pero no tenga la vergüenza antes de decir todo eso un momentico déjame empezar déjame poner yo en Cuba no hice nada ok pero abajo la dictadura pero en Cuba no hice nada pero abajo en Cuba no hice nada entiendo había que ser valiente pero también hay que ser valiente en Estados Unidos para apoyarle el partido político que a ti te gusta no es que a mi me guste el partido demócrata pero si detesto el partido trompista porque esa gente no me ofrecen nada esa gente no me ofrecen nada terror miedo sin mi viene el comunismo si yo no llego de esto miedo y terror yo no estoy para eso yo eso lo escuché ya que el imperialismo yanqui que estamos más por el bloqueo que si no sé qué cosa que no estamos bien buscando siempre un pretexto de que no estamos bien por culpa de alguien y eso es lo que me vende a mi el partido trompista estamos más porque esta gente está mal pero nada yo que voy a hacer yo no 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 voy a hacer nada estamos más por esto y por esto usted haga lo que estime conveniente pero si le digo de verdad a mi siempre me ha sorprendido eso siempre me ha sorprendido estos hermanos cubanos que en Cuba no ni paraban un chicharo ni se quejaban ni hablaban ni en muchos casos eran buenos trabajadores participaban en las actividades revolucionarias y esas pilas de cosas y que ahora son los jueces de la verdad los jueces de la verdad y a mi siempre me ha llamado la atención eso siempre me ha llamado la atención eso de la gran hipocresía esa palabra a mi no me gusta porque es como rebundante la gran mediocridad de nosotros los cubanos hay veces que yo me meto hay veces que yo me meto en el sancocho además pero en este caso no me voy a meter porque yo tan siquiera cuando hablo yo pues estoy hablando de mí no quiere decir yo soy el único yo tan siquiera fui el líder intelectual de poner una pila de carteles por lo menos tengo ese es de aquello de que yo hice algo mierda pero hice algo usted usted que ha hecho compraste un plover de Díaz Canel Singado en Miami ah ya ah no no está bien que tú participaste en las manifestaciones como taola en contra de la dictadura ah ya en Miami no no en Washington ah ya en Washington que tú tienes la bandera de Trump en el portal de tu casa ah ok está bien ¿en dónde es tu casa? en Lee High ah pero eso en Florida ah ya que tú tienes un sticker de Díaz Canel Singado en el bumper de tu carro ¿en dónde? ¿en La Bona Vieja? ah en Jallalía ok dale cabrero que tengan un buen día que tú estás de madre